No lo sabrá. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya lo sé. ¿Qué estás tramando ahora, mamá? Ya lo sabrás a su debido tiempo. Sabrás. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, Fabiola. ¿Y qué te parecen mis tíos? Creo que los conozco un poco más que tú. Es verdad. Estuvimos separados mucho tiempo, pero puedo decirte que son un par de ángeles. Pensé en ir a México, pero no me dejaron. Para ellos ahora yo soy como una luz. No sé por qué se les tuvo que morir Diana. ¿La quisiste mucho, Jorge Luis? El nuestro fue un amor apasionado. Un amor impetuoso. Un amor que le costó a Diana la vida a manos de ese infeliz celoso. Fue su destino, Jorge Luis. Pero ¿por qué no pudimos tener ni un solo día de felicidad? ¿Te has recuperado? Sí. Bueno, aunque no del todo. Ya tendrás novia, ¿verdad? No. Novia por mal, no. He tratado de enamorarme, pero... Haces bien. Tía Adela me hizo creer que estabas inconsolable. Yo pensaba que necesitaras terapia. Me hubiera gustado que fueras mi médico. Yo solo soy psicóloga. Y como ya te lo había dicho, ahora que tú estás aquí, quisiera irme contigo a México. Candy, ¿te sientes mejor? Estaba tan cansada. Me dormí pensando en mi papá. No, poco a poco te acostumbrarás a vivir aquí como... como si fueras de la familia. Gracias, Meche. Y cuando pasen unos días, podrás ir con Rosario al cine. No, eso no. No te digo ahorita. Te digo cuando pasen unos días. Claro que sí, Candy. No, mejor no. Pero, ¿eso qué tiene que ver? No me puedo acostumbrar a la idea de que mi papá... se murió. Bueno, ya no chilles y vamos a desayunarnos. ¿Y hoy sí vas a dormir en casa de tu esposo, Meche? Creo que sí. ¿Tienes problemas con él? No, ninguno. Pues, ¿cómo te quedas fuera de tu casa así como así? Es que mi esposo se fue de viaje. ¿De viaje? ¿Y no te llevó? Ay, mamita, ten cuidado. ¿Cuidado de qué, Rosario? Pues, porque como es tan guapo, se te puede ir con otra. Créeme, quiero ir contigo a México. Pero Guadalajara es una ciudad muy importante. ¿Por qué no ejerces aquí tu profesión? Porque todos me conocen desde niña y tengo que seguir jugando las reglas de esta sociedad. No, Jorge Luis, yo quiero ejercer mi carrera en un lugar donde no tengan reparos en ir a consultarme. ¿Eso es todo? ¿Te parece poco? Pero, ¿y tus tíos? Por ellos no me fui y los quiero mucho, pero no puedo permitir que sigan apoderándose de mi voluntad. Me inutilizarían. Es que ellos ven en ti a la hija perdida. Y yo se los agradezco, pero no quiero que me anulen ni como persona ni como profesionista. Ayúdame, Jorge Luis. ¿Y en qué forma podría yo ayudarte? Llévame para tu casa. Esa es ella. Déjanos a solas. ¿Quién? Yo, doña Margarita. Ábrele y vete. Hola, María Mercedes. ¿Qué vale? ¿Que su jefe está enferma? Sí, pasa. Voy a ordenarle un té. Chale. Acércate. Por fin te apareces. ¿Has pensado en lo que va a decir tu marido cuando se entere? ¿Por qué llora? Doña Margarita me regañó porque no vine estos días. Estuve con mi papá y con Can porque su papá se le murió y no hice nada malo. Vamos, no llores, señora. No haga caso. Es que cuando venga mi güero y ella se lo diga se me va a armar una bronca. Su esposo ya llegó. ¿Ya llegó Jorge Luis? Sí, está en el cuarto de la señora Malvinas. Ay, entonces ya le habrá metido el chiste. Pero, ¿sabe? Su esposo llegó acompañado de una señorita. ¿Qué? Contéstame. ¿Te interesa Fabiola? No, mamá. ¿Puedo creerte? Allá tú si me crees o no. Dime, ¿para qué me hiciste volver de Guadalajara? Nada más y nada menos. Porque tu mujer se pasó días sin venir a la casa. ¿Ya llegó mi esposo, Digna? Sí, está con mamá. ¿Fabiola? Ella es la esposa de Jorge Luis. ¿Pero Jorge Luis está casado? Sí, Jorge Luis está casado conmigo. ¿No se los dijo? La verdad, ¿no? Pues está bien, matrimoniado conmigo por la ley. Así que agarra el camino por donde vino y píntase de colores, pero de volada. Porque Jorge Luis es mi marido. Y ya tiene dueña. Como la avestruz, hija. María Mercedes, a esa señorita la vas a respetar. Señorita, ¿no? Y se vino contigo sola hasta acá a otro perro con ese hueso. Esa tiene de señorita lo que yo de monja. Es muy seria. Pues yo no me voy a dejar insultar. Eres muy maleducada, María Mercedes. Ya lo sé. Ya lo sé. Y tú también lo sabías. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué te me metiste por los ojos? ¿Yo? Sí. Tú. Bueno. Espero que te tranquilices. Créeme. A Viola no me interesa. No tengo nada que ver con ella. No tienes por qué celarme de ella. Es que... Se ve muy finol y bien educada. Y yo soy una mensa bien bruta. Y pues claro, que eres mejor estar de su lado. Te digo que no celosa. Bueno, pero ya no llores nada. No vale la pena que lo hagas por mí. Es que te quiero mucho. Pero si no valgo nada, María Mercedes. A mí sí. A mí eres todo. Eres lo más grande del mundo. ¿Sabes cómo te quiero? ¿Sabes? No te vayas. Quédate conmigo. Te quiero mucho. Debo irme. Por tu bien. Muy bien eres tú. Nadie más que tú. Pero es que yo... Es que yo no te... ¿Tú no te... ¿Qué ibas a decirme, por favor? ¿Que no me quieres? ¿Que no me quieres? Por favor, María Mercedes. No quiero hacértela. ¿Y me dejas ahora? ¿Me voy? ¿Y no vuelvo más? ¿Qué te puedo hacer? Lo haré. Aunque me muera de dolor después. No. No, morítenme. Por mi culpa no, María Mercedes. Es que... Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No te hagas daño. No me haces a mí. Pero a la vez me salvas. Sí. Me salvas. Sí. 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 Otra vez. Otra vez me venció la pasión. Uy, mi mamá se entera. Adelante. Permiso, señor. ¿Me traes algún recadito de mi madre? Avisarle que la comida está servida. ¿Y mamá? ¿No está en la mesa? Quizá llegó al comedor mientras yo vine a avisarle. Sí, claro. Está bien, Cordelio, gracias. Por nada. Con permiso. Bueno. A ver cómo se comporta María Mercedes en la mesa. María Mercedes. María Mercedes. Permiso, señora. ¿Qué onda, Cordelio? ¿Qué pasó? Por orden de la señora Malvina, vengo a decirle que como hay invitados en la mesa, no baje usted a comer. ¿Eso le dijo? Sí. Parece que no está usted invitada hoy. ¡Pues nariz! Está la metiche esa, ¿verdad? ¿Y qué se piensa, doña Malvadina? ¿Que esa es mejor que yo? Pues está muy, pero muy retequivocada, fíjate. Basta de groserías, mi chido. Si vas a comer, lo harás en silencio, como manda la buena educación. ¿Usted no me va a avergonzar, señora? No tenía por qué mandarme a comer en el cuarto sola como un perro. Ustedes son muy divertidos aquí, ¿no? Aunque lo que hagan ustedes me vale. Pero él sí. ¿Qué no mandó a Jorge Luis a comer conmigo? A ver. Así yo no hubiera venido a molestarlos. Mi hijo tiene que atender a su visita, porque es su invitada, ¿no lo sabías? Eso a mí no me importa. Primero él tiene que atenderme a mí, y luego a todas las peludas que usted quiera. Aquí la única peluda eres tú. Mamá, ¿será posible? Ay, perdón. Perdona, Fabiola. Perdón el espectáculo. Y ahora, hazme el favor de marcharte a tu cuarto, a donde quieras. Pero quítate de mi presencia. Sí, Meche. Vete. Me voy para mi casa. Pero para la casa de mi pa. Y no voy a volver nunca más. Y esta casa la voy a vender porque es mía. La voy a vender para hacerme otra mejor. Cuando ustedes me... ¿Ahora sí te sientes mal? Aquí tienes el resultado de tu viaje a Guadalajara. Y el haber traído a Fabiola contigo. Yo no la traje. Ella vino porque así lo dispuso. Porque así son todas las mujeres decaprichosas y obstinadas. Todas las mujeres, incluyéndote a ti. ¿Por qué tuviste que ir a Guadalajara en estos momentos? Dímelo. No, ahora veo que hice mal. Pero es que ya no hago nada bien. Soy un trompo loco sin voluntad ni coraje para oponerme a tus designios, ni a los de María Mercedes, ni a mis propios instintos. Pues ahora, tienes que calmarla. Ahora tienes que hacer que se quede. Temo que fuera de aquí haga una barbaridad que nos perjudique, Jorge Luis. Mamá, vamos a separarnos de María Mercedes ahora que estamos a tiempo. Nos va a traer muchos problemas. Mira, vamos a dárselo todo. Huyamos de ella, mamá. Huyamos de María Mercedes. Entiéndelo, Jorge Luis, entiéndelo. Podemos atormentarla con celos. Y para no perderte, hará lo que tú quieras. Mamá, ¿no has pensado que puedo ser yo quien termina haciendo la voluntad de ella? No te creo, tampoco, listo. Anda, anda, ve a ver si está todavía en la casa. Y hazle unos cuantos arrumacos para convencerla a que se quede. Luego, luego dale celos con Fabiola. Sal con ella por ahí. Mamá, esos arrumacos pueden ser peligrosos, ¿eh? Ya lo sé, me crees tarada. Pero estoy dispuesta a correr el riesgo. Mire, no me vaya a acusar, ¿eh? Pero no dé oportunidad para ese divorcio. Y no vaya a firmar nada que le pidan. Que todos están unidos para quitarle su herencia. Para dejarla en la calle. Un plan pensado por la señora Malvina. Que domina al joven Jorge Luis. Y en esta casa no ceda sus derechos. Pero la malvadina me corrió. Porque estaba exaltada. Pero ya verá cómo alguno viene a rogarle que se quede. Bueno, la dejo. Piense lo que le he dicho. Hágame caso. No se va a arrepentir. Lo mismo que me dice el Ick. Entonces, él, él también me engaña. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Estoy recogiendo mis cosas. Para pintarme de aquí. ¿Y tú para qué viniste? A pedirte que no te vayas. Pues no me voy. ¿Me oyes? Ya no me voy. ¡Ay, sácate! Me quedo. Pero no porque tú me lo estás pidiendo. Ni aunque me lo pida la apretada de tu mamá. Me quedo porque esta es mi casa. Para que lo sepas, es mi casa. Y no le voy a dar el gusto a nadie de dejarla. Además, no me la clavé. Me la dejó Santiago del Olmo. Que dicen todos ustedes que era un canijo. Pero al lado de ustedes, era un santo. ¿Te pasa algo, Michi? Ay, doña Blanca. Si usted supiera, estoy bien sacada de onda, mano. ¿Discustos con la familia de tu esposo? Híjole. ¿Qué come que adivina? Porque siempre que se vive con la familia del esposo, hay disgustos. Pues sí. Tuvimos una bronca bien gruesa. Bueno, cuéntame a ver en qué puedo ayudarte. Cuéntame. Bueno, pues ahora vas a hacer caso a lo que yo te diga. Pues eche para afuera, doña Blanca. Regresas a esa casa. Te comportas como te he dicho. Debes tener serenidad, dominar tus impulsos. Serenidad por sobre todas las cosas. ¿Entendido? Simón. Y para tu marido, mucha dulzura. Mucho mimo. Tienes que atraerlo, enloquecerlo. Eres linda, Meche. Vales mucho. Métete eso en la cabeza. Ay, pero para él, como que no... Si él te rehúye y se queda en su cuarto de soltero, te pones bien atractiva y allá, como a la medianoche, le tocas a la puerta con el pretexto de que tienes miedo de... de algo. Por ejemplo, de un ratón que se te metió a tu cuarto. Ay, no. Pues yo no le tengo miedo a los ratones, doña Blanca. Pues lo finges. O a una rana. Ay, no sé, a las ranas sí les tengo miedo. Uy, me dan como ñañeras. Entonces le dices que se te metió una rana debajo de la cama. Ay, pero ¿cómo me va a creer que se metió una rana al cuarto? Eso depende de ti, ¿entiendes? Ah, pues sí. Bueno, entonces le digo lo de la rana. Pero, ¿pues él qué va a hacer o qué? Irá contigo a buscar la famosa rana, que no va a existir, pero una vez con él a solas, tú lo enamoras. Uy, ¿tengo que hacer todo eso? ¿Qué quieres, que la tal Fabiola te lo quite? No, 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 no. Haz lo que te digo entonces. Ah, y trata a todo mundo con finura, la más que puedas. No discutas con tu suegra. Recuerda lo que ya te he dicho. En esas discusiones la que siempre gana es la suegra. Pero si te muestras humilde, no solamente la desarmas a ella, sino que te conviertes en víctima. Ay, pues voy a hacer todo lo que usted me dice, doña Blanca. Se lo juro. No, 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 porque a mi abuela no le gusta. No, yo no. De la rana. De la rana, a ver. Es como salir, vieron una rana. Bácala. Chale. Ahí hay una rana. ¡Una rana! ¡Una rana! ¡Ay! ¡Ay, Jorge Luis! ¿Qué pasa? ¡Allá en mi recámara! ¿Qué? ¡Una rana! ¡Una ranota se metió en mi cuarto! ¿Una rana? ¡Ay, sí! Por la ventana del jardín. De pronto dio un salto tonte y yo casi me muero porque pues les tengo rete harto miedo. ¡Ay, ven! Ven, por favor, para que te la saques. Y que si no, no voy a poder dormir. ¡Ándale, ven! ¡Por favor! ¡Ay, voy, ahí voy! ¡Órrate! ¡Órrate! ¡Ay, ahí debajo de la cama! Aquí no hay nada. Pues ahí tiene que estar. ¿Dices que entró por la ventana? ¡Ay, y está por ahí! ¡Ay, si la ventana está cerrada! ¿Cerrada? Pues sí, es que yo la cerré antes de ir a buscarte porque si no se mete otra rana. ¡Ay, vamos a buscarla, por favor! ¡Si no, no puedo dormir! ¡Ándale, tú búscala por ahí y yo por acá! Aquí no hay nada. Y duérmete tranquila. Debe haber sido imaginación tuya. ¡No, imaginación no! ¡Yo la vi! ¡Ay, era así blandototota! ¿Entonces era un gato? ¡No, era una rana! ¡Yo la vi! Bueno, pues entonces se salió por la puerta que sí dejaste abierta. ¿Tú crees? Sí, y ya acuéstate tranquila que ya esa rana no está aquí. No, 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 no te vayas. No me dejes sola esta noche. Tengo miedo, quédate conmigo, ¿sí? No. María Mercedes. Es mi esposo, ¿eh? Tienes que cuidarme. Quédate conmigo, yo tengo mucho miedo. ¿Qué? Ándale, ¿sí? Quédate conmigo, ¿sí? María Mercedes. Ay, te vas a quedar conmigo, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Se fue con ella. Qué feliz. Me gusta. Me gusta y me lo va a volar si me descuido. Pero si él sale con la Fabiola, ahorita mismo me busco un enamorado para salir con él. Ay, la neta, qué padre carrobote la tasa. Pues lo pongo a tu disposición. ¿A mi disposición? Sí, ¿por qué no lo estrenas? No, no sé, yo no sé manejar. Ay, pues yo he manejado hasta camiones y me atrevo a llevarte a donde tú me piras. Hoy es domingo y ya voy a cerrar. No, no, no te creo. Ándale, vamos. No, 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 de verdad que no. Oco, ¿tienes miedo, Meche? No, miedo no. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Te decides? Está bueno, latas. Sale y vale. Pues déjame que cierre la tienda y nos vamos de pinta. Pues ahora la cita aguanta. Ya estoy listo. Vámonos, Mechita. No, todavía no, latas. Vamos a platicar un poco. Además tengo sed. Ay, ¿por qué no lo habías dicho, hombre? Te voy a dar un refresco. Oye, y dime una cosa. ¿Es verdad que te casaste? Sí, es verdad. Oye, ¿y eres feliz? Se dicen muchas cosas. Puras mentiras. Pues tú sabes que en mí tienes un buen amigo y un eterno enamorado. Gracias, latas. ¿Sabes? Estás más linda que antes. Ahora sí me voy. No, nos vamos, nos vamos. No, 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 no. ¿O qué? ¿No vamos a ir a pasear? No, mejor hoy no, latitas. Otro día, ¿sí? Uy, pues, ¿qué te hizo arrepentirte? Mejor no me preguntes. Ya me voy. No, 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 espérame. Cuando menos dime dónde vives. Bueno, mira, ahorita tengo dos casas. La de mi papá y la mía. ¿Cuál dirección quieres? Pues la de tu papá. Me imagino que no vas a querer que vaya a visitarte a la casa de tu marido. ¿Y por qué no? ¿Acaso no van a visitarlo a él, sus amigotas? ¿Eh? Pero es distinto, mecha. No, no es distinto. Es lo mismo. Bueno, y no vayas a creer que tengo miedo, ¿eh? Lo que pasa es que... Mira, si quieres ir a mi casa, yo te invito, latas. Así le puedes decir a todo mundo del barrio que es verdad que estoy casada y que tengo mi buena casota. ¿Pero vives solita? No. No, no vivo con mi suegra y con la hermana de mi esposo. Pero eso no importa porque lo que es bueno para uno tiene que ser bueno para el otro también. ¿No crees, latas? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que si pueden ir las visitas de él, también pueden ir las mías, ¿no? Bueno, pues si no hay inconveniente, tendré mucho gusto en hacerte la visita. Pues ahora, déjame para anótate la dirección, pues. ¡Órale! Vives en un lugar distinguido, ¿eh? En las lomas de Chapultepec. Ay, pues, ¿ya viste? Ahora sí. Tres. Ya me voy. Ponle meche para que no se te olvide. ¿De verdad no quieres que te lleve? Está bueno. Llévame. ¡Órale, apúrate! ¡Órale, apúrate! ¡Órale, apúrate! Pues, vámonos. ¿Aquí vives? Ajá, aquí como el avestruz. ¿Qué pasa, mamá? Ven, ven para que veas. ¡Ay! ¡No puede ser! Ella con otro hombre. Si no lo veo con mis propios ojos, no lo creo. Yo no estaba engañada. Tenía que ser una muchacha de la calle. Voy a ver la cara que pone Jorge Luis. Cuando se entere que su mujer ya anda con otro hombre. Ya me tengo que meter, Latas. Y gracias por haberme dado el aventón, carnal. Pues, ha sido un placer, Mechita. Y ya sabes, cuando tengas tiempo, me enseñas a manejar a mí. Pues, te enseño. Me canso que te enseño. ¡Ay! Bueno, ¿y de dónde vas a sacar el carro para manejarlo? ¡Ay, hijo! Si yo quiero, me puedo comprar una nuevecita mañana mismo, Latas. ¿En serio? ¡Ay, Simón! Pues, cómpratelo. Disfruta de lo que te dan tus encantos. ¡Ay, pues, Clarín! No, no. Cuenta conmigo de todos. Yo te puedo enseñar en mi nave. Bueno. Adiós, Latas. ¿Y no me das la mano? Sí, ¿cómo no? Y ya sabes, Mechita. Yo soy para ti el mismo de siempre. El mismo de siempre.